Música Hola, soy Ernesto Maggio, junto con mi socio José Antonio Dakar, somos los dueños del Virrey. Un complejo deportivo en la ciudad de Salta, capital. En la calle Virrey, Toledo 971, a media cuadra del principal shopping de la ciudad. Conocimos al espartano por medio de la página web. El trato con la gente del espartano fue muy bueno. La atención fue personalizada. Y se pudo llegar a un acuerdo viable con ellos. Elegimos el mejor césped que hicimos diferenciarnos del resto del mercado. Música Es el mejor césped que está instalado actualmente en la ciudad de Salta. Música Si tuviéramos que instalar un nuevo proyecto con mi socio, estaría seguro que retomaríamos el contacto con la gente del espartano. Música 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 Música